Hola, espero estés muy bien. Continúo con el tema de la energía porque es de vital importancia que en estos tiempos tan revueltos cuidemos nuestros chakras, es decir, nuestros centros energéticos, ya que por todos lados nuestro cuerpo integral se ve afectado cuando hay desequilibrio en nuestra energía. Ya hablé en el video anterior de estos temas de la importancia de no permitir que las personas negativas crónicas se adueñen de nuestra energía para fastidiarla. Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que estamos siendo negativos? ¿Cuando somos nosotros quienes estamos convirtiéndonos en verdaderos vampiros energéticos? El resultado es el mismo. Nos dañamos y dañamos a quienes elijamos para depositar nuestra basura emocional. Ya comenté en varias ocasiones que esa dualidad es parte de nosotros. Es natural para la mayoría que en su proceso de aprendizaje y evolución sientan de pronto que nada tiene sentido, que se sientan tristes, que el pesimismo llegue, que necesitemos llorar, que necesitemos ventilar nuestros problemas. Es muy natural. Quien diga que no se ha sentido así, pues que revele de qué planeta viene, porque hasta los maestros iluminados como el mismo Jesús Cristo, Buda, entre otros, también se tambalearon emocionalmente. Lo que no es natural es que nos quedemos allí, en ese estado. Eso sí que no es conveniente. Todos hemos comprobado lo que la negatividad es capaz de hacer. Todo nos lo bloquea, todo, y nos encierra en una espiral interminable de sin sabores. Sé que estar en positivo puede ser todo un reto, pero fíjate que es más por nuestra testarudez que por lo que implica, porque en realidad es más sencillo de lo que se cree. No se necesita más que poner un poco de nuestra parte. Te doy unos ejercicios muy sencillos para que cuando notes que ya traes una nube gris o negra, como bien dijo alguien, a punto de posarse encima de ti, recurras a lo siguiente que te comparto y que me ha funcionado para permanecer en modo de carita feliz. Visita a tu lugar favorito mentalmente. Todos tenemos recuerdos de algún lugar, alguna situación, alguna persona que nos trae de inmediato, una sonrisa, una mascota, qué sé yo. Ese es nuestro lugar mental favorito. Así que cuando hay negatividad, solo tenemos que trasladarnos a ese lugar, a esa situación, a esa persona, o incluso a ese sueño que tienes, la calma volverá a ti, el bienestar. Romperás ese patrón de pensamiento, actitud o acción que te estaba poniendo mal y así disiparás esa energía negativa. A muchos no les gusta escribir, pero llevar un diario de gratitud funciona muy bien porque luego la memoria nos juega en contra y nos olvidamos de lo que sí tenemos y de lo que somos. Así cuando algo te dé ansiedad, tengas dudas o estés pesimista, sacas tu diario y escribes dos o tres cosas por las que tienes que agradecer en ese preciso momento. Claro, yo sé que si estás en negativo, lo más seguro es que digas, no tengo nada que agradecer. ¿Y qué es lo que tengo que agradecer si todo me sale mal? Etcétera. Pero te aseguro que sí tienes cosas para escribir. Para empezar, el que respires sin problemas, pues es algo, ¿no crees? Eso es por decirte una. O si no quieres escribir, entonces acuérdate y agradece. Verás cómo te cambia el ánimo. La negatividad se disipa también con distractores. La mente es buena para enfocarse más en lo malo. No me preguntes por qué, pero así es. Siempre cuesta menos trabajo enfocarse en lo que no tenemos, en lo que no queremos, en lo que nos falta, en lo que no nos gusta. Pero cuando estamos en ese estado emocional, la clave es distraernos. Si tienes problemas para viajar con tu mente a ese lugar de bienestar o de situaciones placenteras, entonces búscalas físicamente. Sal a caminar, cómete un buen trozo de chocolate oscuro o amargo, como algunos otros le llaman. Pon tu música favorita. Claro, que no sea tétrica o de esas con letras deprimentes, porque será peor la cosa, pero una música con la que puedas bailar, cantar, te servirá muchísimo. Date un baño y para acabar, abre la llave de agua fría y deja que te caiga agua fría en tu cuerpo, aunque sea por unos segundos. Verás si no te distraes. Además de que el agua fría estimula tu sistema nervioso, te vigoriza, te pone alerta, te enfriará esa mente tan caliente de estar pensando en pura cosa negativa. Otro ejercicio sencillísimo para quitarte la negatividad es consentir un poco al ego. Sé que en espiritualidad lo que tratamos de hacer es taimarlo, pero el ego es un excelente aliado cuando necesitamos salir de esa zona de vulnerabilidad, de negatividad. Mira todo lo que has logrado hasta ahora y valóralo, valórate. ¿Qué o quién tiene el derecho de ponerte así? Nada ni nadie. Es momento de recordarte que vales mucho, que tienes todo lo necesario para conseguir lo que quieres y que nada negativo tiene poder sobre ti. Decide entonces enfocar tu mente, tus acciones y tu corazón en lo positivo. Medita, respira y mira a tu alrededor. Date cuenta que estás aquí de paso, así que ¿para qué malgastar el tiempo en pasarla mal? Verás que con estos simples ejercicios regresas a tu centro. Lo positivo le ha ganado una vez más a lo negativo y tu energía se recarga y se equilibra. Que tengas un maravilloso día. ¡Hasta la próxima!